Núria Roca Regre Con 100% de energía y con muchísimas ganas de disfrutar con Pablo Motos y la visita de Ani Gartiburu. La ocasión lo merece, es el mejor regalo después de su hospitalización forzosa este fin. La imagen de su mano con una vía intravenosa dejaba sumidos en una enorme preocupación a su legión de seguidores. Esta semana ha sido un tanto complicada. La fiebre y los síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado, contaba junto a la publicación de Instagram con la que pedía disculpas por tener que suspender el estreno de El Gran Depresión, la obra que estrenaba en Las Palmas de Gran Canaria. Núria Roca ha sido muy obediente con los consejos y el tratamiento que le mandaban los médicos y se ha recuperado totalmente de una infección un poco más fuerte de lo normal. Asimismo ha contado con el apoyo y los cuidados de su marido, Juan del Val, y de sus hijos. También ha hecho su trabajo la deliciosa paella valenciana que disfrutó cuando ya vio que su organismo ya funcionaba normalmente. En cuestión de días, Núria Roca ha vivido una montaña rusa de emociones entre su breve convalecencia y las buenísimas noticias profesionales. Tal como ella misma se ha encargado de adelantar en redes sociales, será la encargada de conducir a partir de septiembre del programa que ocupará el espacio de liarla pardo, que hasta ahora presentaba Cristina Pardo. Después de hacerse cargo de El Hormiguero durante el positivo por COVID-19 de Pablo Motos, esta noticia es sin duda la que revalida que estamos en el año de Núria Roca. Este nuevo proyecto televisivo es su salto a la sexta. Por el momento, esta noche un poquito de arroba El Hormiguero.